Al son de la música regional mexicana y en una acción que impacta de forma directa el atractivo del centro histórico, el presidente municipal de Morelia, Raúl Moronorosco, reinauguró las fuentes danzarinas de la plaza Menchoro Campo, lo cual contó con una inversión de 320 mil pesos. Según un comunicado oficial, esto se generó como parte de las políticas de autostaridad y honestidad por parte de la administración que encabeza Moronorosco, que realizó un plan de intervención a través de la dirección de parques y jardines de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, lo que permitió su recuperación total. Al momento de reaperturar las fuentes danzarinas, el alcalde manifestó su funcionamiento, el cual impulsará la actividad turística en el centro histórico, ya que se suma a un atractivo más al amplio abanico de actividades en la capital michoacana.